Nosotros nos estamos comunicados con Melina Kesseler, ella es coordinadora pedagógica de Vitech, una empresa que se dedica a mezclar la pedagogía y... Sí, me encanta, la robótica, la pedagogía en el aula. Bienvenida Melina Adrián Filinich, te saludamos con Carlos Napoli. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno, contale a nuestra audiencia de qué se trata Vitech Global. Bueno, no te cuento, en principio contarte que nosotros somos un equipo de profesionales de la educación que estamos comprometidos con el futuro de cada uno de nuestros alumnos y con aquellas herramientas que les vamos a dejar para su futuro profesional y la vida en general. Sabemos que la escuela tiene que trascender las paredes del aula y tener una miradita un poco más extensa de lo que verdaderamente se necesita para poder vivir en estos escenarios que nos plantea hoy el presente y que en futuro tal vez sean hasta más complejos. Entonces, en virtud de esto, que nosotros ya tenemos como una gran convicción dentro del colegio, nace este programa para poder realmente sostener la programación y la robótica a lo largo de la educación. Todo el mundo hoy está hablando de inteligencia artificial, de incorporar la tecnología en el aula, pero ustedes esto lo están haciendo realidad. La verdad es que comenzó, ya digo, como una necesidad de nuestra propia escuela en poder sostenerlo a lo largo de la escolaridad y frente a las diferentes ofertas del mercado, no encontramos quien nos acompañe permanentemente en este traje a medida que requiere cada edad. Lo difícil era bajarlo a un nene de tres años, poder transferir todos esos contenidos, digamos, de manera viable y sostenida en el año, y acompañar a un docente que generalmente no cuenta, sobre todo en el nivel inicial, con capacitaciones. Por eso nosotros nos metimos en principio con una necesidad propia y después de varias experiencias en diferentes ferias, logramos, digamos, esta salida al resto de las escuelas. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, mientras tanto, para nuestro canal de YouTube y Ecomedios.com, las imágenes de Vitech, Coding for the Future. ¿Qué es este eslogan? Que a mí me gusta, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos pasar al oyente común esto del eslogan de Vitech? Nosotros, a ver, somos vanguardistas y creemos que la innovación y los contenidos educativos hoy tienen que estar de la mano. Entonces, sobre esa base, pensamos en qué dejarle a nuestros alumnos y qué herramientas me van a necesitar para ese futuro. Desde ese lugar pensamos en cómo, digamos, que hoy nuestro eslogan que nos está representando es esto de poder transformar el aula y hacer de cada contenido educativo algo posible y viable para la vida. Vos sabés que me gustó esto, lo de transformar el aula. Con Carlos Napoli, que me acompaña en el programa, habíamos hecho una especie de alegoría o de comparación si una persona de 1930 viene ahora a Buenos Aires, la va a encontrar bastante cambiada. Si va a un colegio, lo va a encontrar bastante igual. El pizarrón de tiza, a lo sumo la pizarra, los alumnos sentados en sillitas mirando para adelante y el profesor dictando la cátedra. Me parece lo que están proponiendo ustedes es el camino hacia el futuro. Y sí, es una mirada que también tiene que ver con lo que las grandes empresas hoy también contemplan a la hora de tomar a un profesional. Hoy las habilidades blandas están por encima de las habilidades duras. Si bien los contenidos y la posibilidad, por supuesto, de saber sobre un tema, profundizar, poder analizarlo, discutir, argumentar, son importantísimas, es muy importante hoy en la balanza también poder trabajar en equipo, poder sumar. Que solamente te lo da el aprendizaje experiencial y con otros. Nosotros no aprendemos solo. El ser humano no aprende solo, aprende la mano de otro. Y con otro es como se construye. Ya hoy las ideas individualistas no perduran en el tiempo. El trabajo en equipo es lo que va ganando en el campo real de la vida. De hecho, son las grandes habilidades que se plantean para el futuro. ¿Qué es este? Esperá que quería mirarlo en una de las fotos. Había visto a un TeamBot. ¿Qué es este TeamBot que aparece acá? Bueno, TeamBot es el nombre original de nuestro primer robot. Así lo llamamos y hoy perdura, digamos, como nombre, origen de nuestro programa. Es la manera en que lo denominamos al programa. Sí. Y tiene que ver también con quienes participamos inicialmente en este desarrollo. Y, bueno, uno de aquellos fue Martín. Entonces también nos origina uno de los que también nos alentó muchísimo en este camino. Sí. Hoy él, por distintas razones personales, no está dentro del equipo. Pero sigue estando con nosotros de alguna manera. Así que en honor a él. Y, bueno, Bot, de robot, ¿no? Sí, obvio. El lenguaje de la programación y también, bueno, en esto, compartirles a ustedes que nosotros, este programa es bilingüe e inclusivo y es un gran fuerte nuestro. Hoy el lenguaje de programación viene en una lengua, en otra lengua. Sí. Sí, tal cual. Y desde chiquitos a aquellos colegios que son bilingües y que profesan esto de poder sostener el idioma desde lo más chiquito. Porque sabemos también que la estimulación temprana y todo lo que se produzca antes de los seis años va a generar conexiones neuronales que van a ser base para el resto de la vida de cada uno. Entonces, desde ese lugar, el bilingüismo y la robótica hoy tienen un gran camino allanado para aquellos genes que tengan esta oportunidad. Y además, sabiendo la realidad, porque me dijiste que te comunicas con empresas, sabés cómo están los alumnos, pero yo veo en el Instagram de ustedes, en Vitech Global, que también capacitan a los docentes. Que muchos, quien les habla, que es docente, no tuvo en su formación, tanto en la escuela secundaria como en el profesorado mismo, no tuvimos esta formación en informática, en tecnología, en innovación, ni en creatividad, ni en emocionalidad. Mirá, te junté todo. Todo, todo, todo. Ahí me hiciste un buen resumen. Bueno, no, lamentablemente no contamos con estas oportunidades y por eso hoy dentro del programa contemplamos estos grandes, digamos, canales que sabemos que son importantes, como es la inteligencia emocional. Dentro de cada sesión nosotros involucramos, damos un espacio para poder generar ambientes y no solo ambientes, sino alumnos disponibles para el aprendizaje. Y sabemos que eso es cuando ellos logran esta conexión con ellos mismos, que se conectan y que pueden establecer intercambios positivos, digamos, con los otros. Y de esa manera lo contemplamos en cada una de nuestras sesiones. Y una gran diferenciación de nuestro programa es la personalización que hacemos con cada institución. Nosotros tenemos también dentro de la institución un gran recorrido de servicios externos, servicios educativos. Y desde ese lugar aprendimos a poder trabajar con otras instituciones y a poder enriquecernos, sobre todo, con las otras instituciones. O sea, hay una propuesta, claro, hay una propuesta general, pero después está la bajada particular a cada colegio, a cada institución, lo que necesita. Claro, nosotros tenemos un programa, digamos, estandarizado que respeta a la lógica educativa de cada edad. Pero a la vez, en el de involucrarse totalmente con esa institución que toma este programa, también vamos personalizando y acompañando lo que cada institución necesita en cuanto a su proyecto individual, a su proyecto escuela o a su comunidad. Y dentro de todo esto, también nosotros ofrecemos una capacitación inicial a todos los docentes para poder justamente sacar un poco este miedo que tiene este nombre grande, que es programación y robótica y llevarlo más a nuestra realidad, poder resignificar sus prácticas docentes. Todo lo que habitualmente hacemos tiene mucha conexión con la programación. Es que te pones como alumno ahí, porque el primero que tiene que aprender es el docente que da la clase, que te transforma el aula. Yo de verlos en un stand, vos veías que era el estal de ellos porque estaba completamente diferente al resto. Sí, por supuesto. El cerebro es un gran gimnasio y que si lo entrenamos todo el año seguramente vamos a obtener mejores resultados que si lo hacemos en tiempos poco sostenidos o discontinuos. ¿Cuánto hace falta que ese gimnasio se ponga en práctica, se ponga a moverse en tiempos de poner la manito hacia arriba? Del dame, del dame gratis, de 500 maneras de aprobar, de regalar la materia. Yo qué sé, estoy poniendo todo en la bolsa. Qué bueno sacar este tipo de ideas. Y lo que nos ocurre también en la experiencia es que cuando conectamos y los que están del otro lado descubren que nosotros también somos docentes y que estamos activos dentro de instituciones reales, compartimos los mismos desafíos y desde ese lugar tenemos una conexión muy grande para entendernos, para entender cómo escribimos la planificación, para hablar digamos el mismo idioma y ver que esto está más cercano de lo que pensamos. A ver si pude entender, a ver si pude entender, Melina, lo de la revolución tecnológica educativa viene por el lado de la robótica, viene por el lado de la educación bilingüe, de la inclusión y la innovación. Y a mí lo que me llama la atención, que me pone como un nene, y cuando digo esto y hasta mis alumnos me van a decir, sí, prof, usted es un nene, es aprender jugando. No te das cuenta que estás aprendiendo, terminó la clase, te miran los pibes, ya se va, profe, ¿no? Claro. Me parece que eso es... Es contagiar. Eso, que es fundamental, porque te das cuenta que hasta vos aprendés. Uy, miren lo que pusiste, a ver, che, miren lo que puso tal alumno. Y todos terminamos aprendiendo de, no del profesor. Hace poco, vivimos una experiencia de una actividad propia de las sesiones, donde distintos grupos armaban diseños de algoritmos diferentes para resolver un problema en una de las mantas. Ah, pa. Y los nenes habían resuelto un problema de una manera muy lineal, muy resolutiva, muy rápida, y las nenas habíamos ido por un... Había coincidido eso de nenas y nenes, porque ya te digo, no es genérico el asunto, ¿no? Sí. Pero estaban, y las nenas habían hecho un recorrido, que doblaban, giraban y iban y decíamos, ¿cómo a veces todo esto? Después de las reuniones de padres nos... Toda la psicología. Toda la psicología, ¿cómo se traslucía a la sociedad en una simple actividad, no? Claro, 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 claro. Edades, edades, yo creo que primaria... A partir de los tres años, inclusive, y hasta sexto grado, el nivel primario completo. Bien. Sí, porque realmente el aprendizaje después nos metemos en un lenguaje de programación que ya requiere, sí, de profesionales muy directos y muy concretos del área de tecnología, de informática, de sistema, y entonces nuestro límite hoy es hasta ahí, creemos que desde lo pedagógico podemos transformar y transpolar estos contenidos de una manera bastante eficaz para que resulten en el aula, a menos para el docente, y súper productivo para nuestros alumnos. Así que vamos por eso. Perfecto. Bueno, Melina, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande para Josefina también, que está con... Sí, porque Jose es nuestra directora, es quien lidera este programa y desde el número de día uno nos alienta a seguir transformando y a seguir enriqueciéndolo con ideas nuevas. Y después hay un gran equipo detrás, somos muchos, que trabajamos, que ya te digo, no solo estamos los profesionales que desarrollamos el programa, sino que también interviene en el área de tecnología, hay un apartado importante de lo que es educación especial, con ellos también compartimos e intercambiamos mucho para que verdaderamente sea inclusivo en la elaboración de un traje a medida para una institución o para un alumno. Perfecto. O para un grupo de alumnos. Bueno, la invitación para que cuando estén por acá por Capital se vengan acá al estudio, con material, con los robotitos, con todo lo que a mí me deslumbra de la clase, me hace volver a ser un nene teniendo cincuenta y pico de años y me encanta. Y me encanta. Hay que animarse, es una invitación a todos los docentes a animarse a transformar el aula y a empoderar a nuestros alumnos que son el futuro. Gracias por... Que puedan resolver muchos de nuestros problemas. Melina Kesseler, muchas gracias. No, un gusto, gracias por este espacio, Ricardo. Un abrazo grande. Melina Kesseler, de Vitech Global, tenía ahí el Instagram. Guárdenlo para cuando tengas que hablar de tecnología educativa.